En esta fecha memorable, la conmemoración de los 532 años de la resistencia indígena y reafirmar nuestro compromiso con los pueblos originarios. Darle calidad de vida, nuestro compromiso, máxima atención, sobre todo en el tema de la salud. Estamos entregando completamente equipado, rehabilitado el Centro Diagnóstico Integral y esta maravillosa sala de rehabilitación integral que disfruten de estos espacios para mejorar la salud. Seguimos recibiendo lo que solo en Revolución hemos obtenido los pueblos indígenas. Beneficio, dignificación, donde nace la patria, en la Guajira, en nuestra Guajira venezolana. Un indígena Añú recibe este Centro Diagnóstico Integral de Salud, gratuita, integral y de calidad para todas y todas. Gracias. 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 Gracias.